Permítanme que tenga palabras de agradecimiento sincero por el galardón que recogemos, que he recogido en nombre de la ciudad de Almería a Almería 2019 como capital española de la gastronomía. A mí cuando me preguntan que qué significa ser capital española de la gastronomía, que es una pregunta que cada vez me hacen menos, pero que sí me hicieron mucho hace algunos meses, yo siempre digo lo mismo. Miren, la ciudad de Almería tiene la responsabilidad a lo largo del año 2019 de enseñarle al mundo cómo se come en el país en el que mejor se come del mundo. Es así de sencillo, representamos la gastronomía del país en el que mejor se come del mundo. Y eso es una responsabilidad muy grande que los almerienses asumimos con altitud de mira, conscientes de lo que ello significa, pero que a nadie le quepa ninguna duda que vamos a estar a la altura y lo vamos a hacer mejor que nadie. Hemos recogido el testigo de una ciudad hermana que ha realizado un gran trabajo, de la ciudad de León, pero nosotros partimos con la convicción de que queremos superar no solo a León, sino a todas las ciudades que han ostentado este título, que queremos poner el listón muy alto, que queremos que España entera se sienta orgullosa de nosotros. Miren, muchísimas gracias a la razón por acordarse de nosotros en un año tan importante. Y permítanme que este galardón lo haga extensivo no solo a los miembros de la corporación municipal que hoy hay aquí, miembros del equipo de gobierno y también de la oposición, sino que lo haga extensivo a toda la sociedad almeriense. Se lo he dicho al principio, esto no es una historia del alcalde ni de los concejales que gobiernan ni del ayuntamiento, esto es una historia de Almería, esto es una historia para Almería y, por lo tanto, Almería 2019, que a todos nos representa y que a todos nos beneficia. Pues muchas gracias en nombre de todos. Y permítanme que no desaproveche la oportunidad, ya que nos dan un premio por ser la imagen gastronómica de España, que es lo que es Almería este año, pues para invitarles a que disfruten de Almería. Yo sé que hoy aquí mayoritariamente hay almerienses y no tengo que hacer esa labor con muchos de vosotros, pero también hay gente que nos visita de fuera. Pues yo espero que cuando salgamos de este teatro tengan la oportunidad de comprobar, tal y como ha hecho José Luis, de comprobar que este premio no es un galardón más, sino que es un premio merecido. Que disfruten de Almería, que Almería está para comérsela, que Almería es una maravilla, que tenemos el mejor clima de España, que tenemos un patrimonio envidiable, que tenemos una gente abierta, que tenemos un sector empresarial del que nos sentimos muy orgullosos, que somos una ciudad y una provincia dinámica, activa, en permanente movimiento y que además, permítanme que se lo diga, se come muy bien. Almería